¿Sabes? No es egoísta abandonar a alguien después de decirle mil veces que sus actitudes te lastimaban. Abandonar no siempre significa renunciar. A veces es esa decisión valiente que se puede tomar para proteger la propia integridad emocional y mental. Es importante que recuerdes que cada persona es responsable de su felicidad y que permanecer en una situación dañina no beneficia a ninguna de las partes. Cuidar de uno mismo no es un acto egoísta. Es un acto de amor propio. A ver, estamos acostumbrados a escuchar eso de que el amor todo lo puede. Que hay que luchar por quien uno quiere y no rendirse jamás. Y ojo, eso está bien bonito. Es lindo en las películas y es lindo en las canciones. Pero la vida real no siempre es así. Hay ocasiones, muchas veces, en las que hay que aferrarse a alguien o algo solo porque sí, porque te han dicho que es lo correcto. Es como intentar nadar contra la corriente y hacerlo con una mano atada. Te agotas, te frustras y al final del día ni avanzas ni dejas de sufrir. Tomar esa decisión de decir hasta aquí no te convierte en un villano en la película, en una villana, mucho menos en alguien egoísta. Es todo lo contrario. Te convierte en alguien consciente de su valor. Alguien que sea respeto lo suficiente como para reconocer que merece algo mejor, algo diferente que estar en una relación de cualquier tipo. Ojo, no solo amorosas. Pienso que lo único que hace es restarte, que no te suma absolutamente nada en tu vida. Si estás en un ambiente donde tú no te sientes valorada, donde cada día es un reto, porque tienes que estar todo el tiempo y a cada instante defendiéndote o justificando tus sentimientos, ¿Realmente crees que estás haciendo algún bien por la otra persona? No. Lo más probable es que también estés contribuyendo a ese ciclo tóxico que no te permite crecer ni a ti ni a él. Es que es así. Y romper ese ciclo, dar un paso al costado, puede ser ese acto de amor más grande que puedas hacer tanto por ti misma como por la otra persona. Es espabilar, darte cuenta de que no todo en la vida es solucionable, con paciencia y con buena voluntad. Esa es la realidad. A veces la solución es soltar, es liberador. Y sí, duele, claro que duele. Nadie dijo que cuidar de uno mismo fuera fácil. Pero te prometo que es necesario. No hay nada mejor que puedas hacer por ti misma. Al tomar esa decisión valiente de cuidar de tu bienestar emocional, le estás enseñando a la otra persona también una lección vital. Que sus acciones tienen consecuencias. Y no puede esperar que las demás personas en el mundo siempre estén ahí a pesar de todo. Le estás dando una oportunidad de reflexionar, de crecer. Y quizás en el momento no lo vea así. Con suerte, cuando pase un poco más de tiempo lo va a entender. Y va a agradecer ese duro amor. La vida es demasiado corta. Es preciosa. Como para pasarte en situaciones que te restan felicidad, que te restan paz interior. Y caminar hacia la luz al final del túnel, a veces implica dejar atrás toda esa oscuridad. Aunque esa oscuridad sea conocida, cuidar de ti misma, poner límites, elegir tu paz mental por encima de todo lo demás, es sin duda alguna el acto más valiente y menos egoísta que tú puedes hacer. Al final de cada día, cuando te acuestas en tu cama y apagas la luz, la única persona que queda contigo eres tú misma. Asegúrate de que esa compañía sea lo mejor posible. Al final, esa relación contigo misma es la única que realmente te va a durar toda la vida.